...de la Nación a quien quiero saludar. Señor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Bien, señor. Queremos preguntarle por su primer recuerdo de Fernando de la Rúa. Un hombre que militó desde muy, pero muy joven. Tan joven era allí por principios de los años 70, final de los años 60, que hasta se lo llegó a llamar chupete por la proyección de un hombre muy, muy joven en la política. Un hombre que ya fue candidato también muy joven a vicepresidente junto a Ricardo Balbín. ¿Qué recuerda usted de su trayectoria? ¿Cuál ha sido su contacto con él? La verdad que la trayectoria política fue bastante extensa, ¿no? Y comenzó inclusive con sus estudios, porque fue un destacado alumno en la secundaria, donde fue abanderado el liceo militar, General Paz. Después en la universidad se recibió muy joven, a los 21 años, con mención de honor, creo que medalla de oro. Y comenzó su carrera política dentro del radicalismo siempre, dentro de la Unión Cívica Radical, en lo que se denominaba, habían dos líneas internas en aquel entonces, lo que era causa nacional o línea nacional, cuyo dirigente máximo era Ricardo Balbín. Y bueno, frente a renovación y cambio, cuyo liderazgo lo llevaba adelante el doctor Raúl Alfonsín. Sin embargo, bueno, ocupó varias veces la Senaduría Nacional, ganando inclusive el distrito, donde Cámpora obtuvo un fuerte respaldo de la ciudadanía, en aquel entonces fue el único lugar, uno de los pocos lugares, donde comenzó entonces, a partir de ese triunfo de Fernando de la Rúa, empezó a emerger como líder nacional, tal es así que lo acompaña después, tras la renuncia inmediata de Cámpora, como en la fórmula, Balbín de la Rúa. Y bueno, obviamente después, lo que más se destacó fue como jefe de gobierno, fue el primer jefe de gobierno designado por la ciudadanía. Recordemos que antes lo designaba el presidente, lo mismo que el gobernador de Tierra del Fuego, porque dependía del distrito federal. Y bueno, después todos recordamos la interna que tuvo, no había primaria en ese entonces, pero fue una interna donde participó gran parte de la ciudadanía, en aquello que fue la alianza UCR-Frepaso, con una parte del peronismo, y ahí ya se emergió como la figura, con el respaldo de todo nuestro partido, como la figura para enfrentar la continuidad del gobierno de Menem, que en ese caso estaba reflejado en la figura del doctor Dualde. Así que hasta ahí fue una historia bastante extensa, rica, obviamente le tocó una parte difícil, gobernar el país, ya en el momento donde la economía, a raíz de la ley de convertibilidad, estábamos con una economía muy encorsetada, y lamentablemente la circunstancia, el asesoramiento, su decisión personal, utilizó algunas otras alternativas, como recordamos fue todo el tema recorte salarial, el tema de la ley de flexibilidad laboral, bueno, todas esas medidas que acompañado por una crisis que vivió el Frepaso por la parte del liderazgo, que también con el tema de la ley de flexibilidad laboral, bueno, terminó con la renuncia del entonces presidente del Senado, vicepresidente de la Nación, y esto aceleró y ahondó más la crisis, donde se le vio restringido el respaldo de la oposición, también para salir adelante, hizo una convocatoria en los momentos antes de culminar su tarea como presidente, que lo llevó a presentar su renuncia, producto de la crisis que se vivió allá en diciembre del 2001. Así que esto es parte de una síntesis de la historia, que en Mendoza estuvo, yo recuerdo, era gobernador el ingeniero Iglesias, yo era ministro de Obras Públicas, y él vino a la primer vendimia, y después a la inauguración, ya dos semanas antes prácticamente, que declinara en su gobierno, a inaugurar una obra importante, que es el dique Potrerillo, una obra que de la época Lencina, se hablaba acá desde el año 1920, en ejecutarse, bueno, y fue culminada, fue realizada con fondos de la provincia, pero también con el respaldo a la Nación, así que la última vez como presidente de la Nación, estuvo acá en Mendoza, creo que fue alrededor del 8 de diciembre. Señor, no para los que tenemos cierta edad, pero sí en la memoria colectiva, lamentablemente la imagen del doctor de la Rúa, queda como el hombre que tuvo que renunciar, en medio de una crisis fenomenal, que derivó a su vez en tantos presidentes, en muy poco tiempo, una crisis económica monumental, y un largo etcétera. Pero son pocos los que recuerdan, una trayectoria política tan destacada, que lo llevó a vencer a los candidatos del mismísimo Juan Domingo Perón, intocable e invencible en aquella época, haciéndole ganar una senaduría. Y hoy tuve la oportunidad de recorrer un poco el espinel de los juristas, y lo recordaban también como un jurista destacado, hombres que han estudiado incluso con sus aportes, con sus apuntes, con sus libros, un conocedor profundo del derecho. Es así. Bueno, la historia es más benévola, obviamente, cuando ya las personas no existen, y no se lo encasilla únicamente en esa crisis, que fue obviamente que caló hondo en el pueblo argentino, y que culminó su tarea política, y llevó a sus espaldas la angustia de lo que había sido todo lo que él vivió y que lo llevó a renunciar. Pero es cierto que fue un destacado constitucionalista. También él presidía en el Senado de la Nación la Comisión de Asuntos Constitucionales, así que su voz siempre era muy respetada, muy escuchada. También fue el primer jefe de gobierno de la ciudad, que junto después culminó su labor Enrique Oliveira, y fue un hombre honesto, un hombre honesto, un hombre afable, en el cual tuvimos la oportunidad también de dialogar, quizás más distendido en varias oportunidades, en encuentros que se realizaban tanto en el Senado de la Nación como en otros eventos, y bueno, obviamente que lo angustiaba todo lo que había vivido, y como él lo dijo, que no pudo, lo superó la realidad en su momento. Pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de salir de ese enfoque puntual, de la crisis que conmovió al país, y obviamente lo recordamos a lo largo de toda su vida y toda su trayectoria política. ¿Repasaba algunos de los testimonios que usted estaba dando cuando recordaba largamente su figura? Y me queda en la cabeza que algunos de los problemas que usted mencionó que él tuvo que atravesar todavía están instalados en el día de hoy. Hay reformas estructurales que todavía no se han podido acometer. ¿Por qué entiende usted que ha pasado eso? Bueno, falta de una visión en conjunta de la dirigencia política de resolver los temas estructurales, lo que se denominan políticas de Estado. Evidentemente, cada vez que se propone producir reformas laborales, bueno, se malinterpreta y se toman juicios de valor premeditados que hace imposible llevar adelante reformas como la que necesita nuestro país. Lo mismo ocurre en el tema económico, ¿no? Y bueno, por eso estamos como estamos y a veces estas crisis no son problemas de coyuntura, sino de larga data de nuestro país, problemas estructurales. No en vano es que llevamos 70 años ya transitando épocas inflacionarias, falta de previsibilidad, como en virtud de las variables macroeconómicas que no logramos encauzar. Y esto nos diferencia, lamentablemente, de países vecinos, no hablemos del primer mundo, que han logrado encontrar este camino de diálogo y encuentro y de política de Estado y con economías más débiles que las nuestras en cuanto a sus recursos naturales y también su recurso humano, porque convengamos que nuestro país, a través de su sistema público de universidad, es prácticamente inédito en el mundo, bueno, genera recursos humanos que hace falta para salir adelante. Ojalá que en un futuro cercano encontremos esta posibilidad de encauzar un diálogo serio, racional, entre todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales, para sacar adelante de una vez por toda Argentina y entrar en una economía sana y estable. En una perspectiva histórica, hay decisiones estratégicas respecto de la economía que parecen ir paralelas de alguna manera en el caso de la Rúa y en el caso de cuando toma el poder Mauricio Macri. Ambos se encontraron con una situación económica muy difícil, muy inestable. Algunos calificaron incluso lo que recibió el doctor de la Rúa como una verdadera bomba de tiempo con esa convertibilidad que ya estaba lisa y llanamente estallada. Sin embargo, en su momento el doctor de la Rúa no explicó claramente a la población lo que había recibido y el jefe de Estado actual, Mauricio Macri, tampoco lo hizo. No lo hizo al comienzo, después lo hizo en las asambleas, asambleas legislativas sucesivas, porque bueno, se vio él afectado por los resultados que no eran los esperados en forma inmediata. Eran realidades, fueron realidades distintas, pero a ver, los problemas que tenía el ingeniero Macri cuando asumió, recordemos el CEPO al dólar, un instituto de estadística que no reflejaba la realidad, así que la verdadera inflación no la conocíamos. Sí era, y coincide con los datos prácticamente actuales, los índices de pobreza y de indigencia que no se han podido lamentablemente mejorar. Y todo el déficit fiscal era producto también de un atraso tarifario, donde las boletas de luz y agua, gas, en algunos casos eran insignificantes, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, que es donde concurrían la mayor cantidad de subsidios. Bueno, poco a poco esto se fue resolviendo, pero obviamente no ha sido fácil encauzar esta economía. Y bueno, hoy se está tratando de salir adelante, recurriendo a financiación externa, como fue lo del Fondo Monetario y con una hipersensibilidad en la economía de esta puja entre dólar y tasa de interés. Y cuando se logre salir de esta carrera, vamos a encontrar un sistema financiero que esté acorde a las inversiones que necesita nuestro país y a la posibilidad de financiar capital de trabajo a la hora de llevar adelante emprendimientos productivos. Señor, ¿cree usted que deja alguna impronta en particular la figura de Fernando de la Rúa para la Unión Cívica Radical? Todos recordamos, insisto, nuevamente, con lo que tenemos mayor edad, lo que significó Ricardo Balvin, por venirlo más aquí, no vamos más lejos, o lo que significó Raúl Alfonsín. ¿Hay una impronta que la nueva dirigencia radical puede llegar a observar, puede llegar a aprender del caso de Fernando de la Rúa? Bueno, obviamente que la crisis nos marcó a todo y por ahí aparece como punto de comparación y patrón de las situaciones económicas, pero quienes lo conocían a fondo al doctor de la Rúa saben que fue un hombre del partido, del radicalismo, con mucho predicamento en sus gestiones que realizó como senador, diputado y jefe y jefe de gobierno y fue un hombre honesto como normalmente suele suceder en las figuras del radicalismo. Así que seguramente alguna parte de este legado quedará en la historia del radicalismo y en la historia argentina que vuelvo a decir y repetir, suele ser más benévola cuando las personas ya no nos acompañan. Sí, mencionó usted de honestidad, debía haber mencionado también a don Arturo Ilia que también influyó muy fuerte en la Unión Cívica Radical. Bueno, formó parte de su gobierno, formó parte de su gobierno. Ahí comenzó en el año 63 cuando llega Ilia y Perete al gobierno. ¿Qué le dejó a usted personalmente en su experiencia y recorrido político? Usted seguramente lo conoció ya desde muy joven en la militancia de la Unión Cívica Radical. ¿Qué le dejó a usted particularmente? Bueno, primero nos dejó la esperanza, convengamos que Menem parecía imbatible, fue producto, llevó adelante una reforma de la constitución que muchos no estuvimos de acuerdo. Creo que un gran problema que tiene nuestro país es el haber extendido a dos mandatos, creo que sería otro el destino si fuera un solo periodo, como lo tienen otros países vecinos. Pero lo cierto es que, bueno, se volvió a generar esa esperanza dentro del radicalismo con el triunfo de la alianza y acompañado, fue una alianza inédita, ¿no?, con parte del peronismo. Así que, bueno, en ese entonces, que teníamos muchas menos canas que la que tenemos ahora y teníamos responsabilidad de gestión provincial, estábamos todos muy entusiasmados. Pero también aprendimos a que las crisis vienen si no se toman las medidas de fondo necesarias y a veces hay que pagar el costo político y después recuperarse de este costo político porque si no, bueno, suele suceder que es más complejo. Como se dice en política, a veces más vale la pena ponerse colorado una vez y no rosado todos los días. Señor, muchas gracias por su tiempo y su testimonio. ¡Gracias!